La Doña La Doña Y así fue el lanzamiento oficial de la canción de Quizás Sí Quizás No Que está sonando mucho ahorita en Argentina y en Estados Unidos y parte de Europa Que es la preparación de un tour a nivel internacional A partir del primero de abril aquí se abre, aquí en este espacio se abre Alta Capogunda Muchachos no los había visto, Capogunda y concreto Entonces en este tour se pretende dar inicio aquí en Alta Salpa Para iniciar el recorrido en la República Mexicana Pensamos y tenemos por ahí el firme propósito de irnos a Argentina Que está sonando mucho la versión de Quizás Sí Quizás No Pero como les decía, no se van a hablar de Tijuana, Mexicali, San Diego y California Para ver si preparamos el tour a partir de diciembre Bueno, ya llegaron Y responsables Los justos de la Doña Una disculpa Cuatro Piñano Israel Alejandro Luis Y queremos agradecerle Maestra María Misa infinitamente Queremos agradecerle su atención A los muchachos de los organizadores También queremos agradecerles su atención Bueno, los voy a dejar con los muchachos con Tijuana concreto Y los gestos Aquí los tengo que platicar con ellos Gracias Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por haber venido a esta conferencia de prensa Para este evento que está organizando aquí el señor Lugo Esperemos que todo nos salga bien Y gracias por su apoyo Este es J. Frank de la Rosa, soy baterista de los gestos de la Doña Y él es Alex ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias a todos por haber visitado el día de hoy Este, yo soy, como comenta Israel Soy Alex, soy baterista de los gestos de la Doña Y él es Poncho ¿Qué tal? Buenas tardes, una disculpa por el retraso Gracias por aguantarnos un rato más Soy vocalista de los gestos de la Doña Desde la fundación de la banda Alfonso Buenos Poncho Les dejo acá con Luis, el nuestro guitarro Hola, buenas tardes, yo soy José Luis Soy guitarrista de los gestos, ya llevo aquí cinco años más o menos Muchas gracias por venir y por habernos escuchado ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Jorge, soy baterista de los Caguabongas Gracias por haber venido Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos todos Igual que más y menos mis compañeros Gracias por la espera Yo soy César, soy guitarrista y organista de la banda de los Caguabongas ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por haber venido Y por último, yo soy Alex, vocalista y bajista del Grupo Concreto Yo soy Dani, guitarrista del Grupo Concreto y vocalista y guitarrista con los gestos de la Doña ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por haber venido Es una estrecha de monarillas, es de la… Lava, barra y plancha y cositas demás Qué bueno, claro Bueno, no sé, a ver, empezamos de la izquierda, derecha o no, sí, sí Si gustan hacer preguntas, aquí está el micrófono que quiera preguntar Hola, ¿qué tal? Preguntarles cuáles son los puntos donde van a estar realizando el futuro del 2023 Y qué hay de nuevo para la banda de los gestos de la Doña Para los gestos de la Doña Ok, este, sí, ahorita tenemos ya confirmadas el rojo de abril Este, es el arranque del tour del 2023 El primero de abril estamos en la auditoría de La Sarpa Ah, ¿estás aquí? Este, el 22 de abril estamos en Chimabuacán Aplausos 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 San Luis Aplausos 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 administración no se fijaba, no tenía, o sea, querían una banda y la contrataban, porque se tenían bandas de estrellito de varios lados y no había problema, o sea, contrataban a los que se han, y a esos nos contrataron en esos eventos. Ya se marcó la mina, ya se marcó la mina, así que tenemos 66 años. Hay gente que irá a hacer los alumnos propio, ¿sabes? Media hora en el sol y cargamos pila de volada. Estamos desconectados porque llegamos anoche a las 4 de la mañana de tocar, ¿eh? Sí, es una discópa, porque sí veníamos algo a despegarlos. Gracias a nosotros. Bueno, como yo le quiero a su manager, este, este territorio, lo que es, este, los Reyes de la Paz, por medio de las redes sociales, a diferencia de Ciudad Mesa, por medio de las redes sociales es muy, muy grande, es una comunidad muy grande. Entonces, ¿qué promoción tiene para toda esta gente, la expresión de boletos, si tú le hagas algún regalito por ahí? Claro que sí. Seguimos prevenidos, ¿eh? Bueno, primero que nada, queremos también agradecer a la maestra María Luisa. Como decía Israel, pocas veces se brinda la oportunidad para este tipo de conciertos, este video. Y de verdad, la maestra agradece mucho su atención. Tengan la seguridad que vamos a ver un espectáculo digno de ustedes. Igual a la señora Fredo, de Chihuahua, por habernos abierto las puertas. De verdad, que les agradecemos infinitamente. Y por eso se toma la decisión de dar inicio aquí, en este espacio, en la Tazalpa, de dar inicio a este tour de nivel internacional, nacional e internacional. Infinitas gracias nuestra, y de verdad, este, Andrés, muchas gracias a Fredo. Me estoy confundiendo siempre nombres. Y, este, bueno, contesillas. A ver, les traían regalos, les traían unos regalitos por ahí. Creo había unas plañeritas, había, este... Había unas cortesías. A ver, vamos a obsequiarles cortesías. ¿Quién va a ir a ver los gestos de la doña? ¡Yo! Sí, bueno, me parece perfecto. Van a ir a ver, a ver, a ver, concreto. Van a ver, va a ser un espectáculo. Apenas estábamos viendo por ahí los videos de Motel Club. Pretendemos hacer algo, en pequeñito, si quieren ustedes. Pero a ese nivel, a ese nivel, ya se acabó aquel denominado, mal denominado, rojo urbano. Pues no, mexicano. Se pretende hacer espectáculos de mucha calidad. De mucha calidad. Aquí también tenemos mucho talento. Bueno, ok. Y, ven, usted va a dar las cortesías. A ver, bueno, entonces, pues, indíquenos cuántas cortesías quieren cada uno de ustedes. Y con gusto se las haremos llegar. Y por favor, la maestra María Elisa. Por favor. Bueno. Bueno, a través de mi página, y las páginas de TK Nueva, somos más de 50.000 personas. Entonces, este, por ahí, pues, algún, no sé, alguna pregunta que quieran hacerle a los, a los contactos, por así decirlo, para que sean servidores de las entradas. Y, pues, hay los que, los que gusten, este, regalarnos unas entraditas para, para todos esos contactos. A ver si son verdaderamente fans de los gestos de La Puebla de Vuelta a la mano. Sí, ¿cómo son? Sí, son fans. ¿Sí los conocen? Sí. ¿Cuál fue el primer disco? ¿Alguien sabe? No. Quizás sí, quizás no. ¿Qué? Quizás sí, quizás no. Bueno. El disco, quizás sí, donde viene quizás sí, quizás no. ¿Qué uno fue la banda de los gestos de la dueña? La ruta de la dueña, la ruta de la dueña. ¿Cuál fue el último fue? Oh, bueno. Una más fácil. ¿Cómo se llama el que canta con los gestos de la dueña? ¿Danny? ¿Cómo se llama? ¿Danny? ¿Qué pasa? Mucho venga por su cortesía. Mucho venga para acá. Ella se sabe, ¿verdad? ¡Bravo! Un aplauso. A ver si hay un problema, no traemos charolas para los discos, unas vienen así, pero son originales, de hecho son originales en Sony. Otra pregunta vamos a ver, a ver si es cierto, a ver. ¿Cómo se llama la artista de los gestos de la doña? ¿El qué? ¿Cómo se llama la artista de los gestos de la doña? Hoy te llegamos en los presentes. Cualquiera de los dos. Dani. ¿Cuántas gracias a ustedes? No, no vengan para casa. Yo creo que los voy a llevar todos locas, señora. A otra más sencilla. A ver, ¿cómo se llama nuestro cuate y nuestro gran amigo mundialista de concreto? Señora, cállense, por favor. Dicen que para todos. De nuevo, le vamos a regalarles los pasos de concreto que sea a todos, ¿Vale? Así que, gracias a los amigos, a los amigos, como nunca, que hagan que introducir algo. Bueno, nosotros traemos también, pues, bueno, somos una banda de surface metal, somos una banda relativamente joven, apenas tenemos un disco grabado, de hecho los tenemos, pues, tanto a la venta, y también podemos hacer por ahí algunas cortesías. No sé, aquí a mi amigo Jorge, que se le pueda dar, Jorge, para que, este, podemos dar uno, yo creo que uno o dos discos, ¿no? Este, no sé qué esencia de ahora. Pues sí, a ver, a los primeros que, no sé, tres, dos. Dos. A los primeros dos que, no sé, les den like a la página, y nos digan alguna, este, captura, cuando nos manden la captura de, de, de live, y nos digan la canción que igual es de todo el disco, pues ya que lo hayan escuchado, ¿no? Sí, bueno, o también podría ser, este, el nombre de los cuatro integrantes de la banda, viene ahí, en la página de Facebook, y podemos, eh, reglarnos un par de algunas de la policía, y, pues bueno, el resto, pues, lo tenemos a la ventana, ¿no? Claro, ahí nos pueden contactar, y pueden ahí, este, a través de nuestras redes sociales, también, este, nuestra música la pueden encontrar en varias plataformas, Díseles, Spotify, YouTube, y, etc. Muchas gracias. Le damos 20 cortesías. Amigos, eh, a toda la banda que está, en, que está transmitiendo en vivo, este, que está transmitiendo, bueno, este, la banda que, vamos a regalar 20 cortesías a los, a los que llegan aquí, a la funda, a Margarita, les van a regalar sus cortesías, son 20 cortesías para la banda, que ahorita, vengan y las pida con la, con la, con la, con la, con la discos. ¿Cuántas, Margarita? Ah, este, que los pida con la maestra Margarita, les van a regalar sus cortesías, van a regalar 10 discos también, de los que estos es el disco acústico, y, este, a la banda que llegue, se lo pido a la maestra, y vamos a regalar. Es el que está, ese disco es el que está saliendo, apenas lo acaban de subir, el miércoles, ¿no?, a Spotify, ya si lo quieren estar escuchando todas las redes sociales, ya está disponible. Bueno, también, como sea, invitarlos a que escuchen la propuesta de concreto rock original, es así como nos hacemos llamar, es una propuesta también nueva, esto es rock and rock 100% original, ya desde hace varios años, que también se nos han cerrado malas puertas, ya que es, es bien difícil que a la gente le llame la atención lo nuevo, agradecemos a nuestros carnalitos, los gestos, a su manager por invitarnos, ya que estas invitaciones, créanme, de verdad las agradecemos de todo corazón, porque es bien difícil para bandas de rock and roll original mexicano, este, pisar escenarios fuertes sobre todo. Somos bandas que estamos muy, muy rezagadas, el material, con todo, hoy se puedo decirles que es muy bueno, tenemos algunas rolas, este, precisamente que nacieron en tiempo de pandemia, hay una canción que se llama No ha Muerto, un mensaje extraordinario, y, pues, vamos a regalar, este, tres discos, a las tres primeras personas que encuentren en YouTube la canción de No ha Muerto, para que después la vean, que vengan a enseñarnos la captura de pantalla, mi vida, si me regalas tres discos que teníamos ahí, este, es concreto rock oficial, la canción se titula No ha Muerto, es una canción de verdad hermosa, y si la ven, a veces se queda uno con el nudo en la garganta, la captura de pantalla, y ya te ganaste el disco, ¿vale? Muchas gracias, y un aplauso para los gestos que nos están apoyando. Gracias. Bueno, para las personas que van a pasar por su cortesía, pueden pasar por la señora Alicia, aquí a prepararnos, ¿verdad? No, 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 a ver, 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 a ver. Sí, nada más, este, a ver, 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 a ver. en Spotify, por si me quieren ir a escuchar es muy sencillo éxito, gracias ¿alguna pregunta más? ¿alguien que quiera preguntar algo más? bueno, si gusta pasar la firma de autógrafos puede pasar, les van a entregar los muchachos su cortesía, por favor aquí están las pumitas aquí están para la firma les van a regalar unas playeritas que trajeron los muchachos sus discos, no se los van a dar ¿gabuelo? ¿a qué nos trajo? también discos también discos para obsequiarles ¿concreto qué nos trajo? también los discos bueno, entonces si gusta pasar adelante ahorita nos organizamos al último ¡Gracias! 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 ¡Gracias!